Estamos en nuestro depósito de tapitas, donde llega esa tapita que separás permanentemente, que esa pasión, porque nosotros decimos que detrás de cada tapita hay un gesto de amor, y realmente significa eso la tapita, el amor hacia el Hospital Garrahan. Y acá estamos, donde llegan, es en Villa Soldati, y aquí es donde llega toda la solidaridad de la gente. O sea, todas las tapitas que se juntan en el país llegan acá, ¿y qué pasa luego con la tapita? Bien, una vez que llegan las tapitas, nosotros las pesamos, tenemos nuestra balanza para que registramos absolutamente todas las donaciones de la gente, porque luego las vamos subiendo a nuestra página, y las personas, o sea, que lo traen acá en forma institucional, una empresa, una escuela, un consorcio que se juntan todos los vecinos, que lo traen desde el interior del país, o bien que nosotros vamos a buscar con nuestra logística propia, nosotros tenemos varios vehículos en la calle que se hace una hoja de ruta y se van a retirar a empresas y demás, o bien lo que la gente lleva a los puntos de recolección, cuando vos no trabajas en una empresa y demás y querés ayudar, bueno, hay cientos de puntos de recolección en todo el país que la gente puede ir llevando una tapita, dos tapitas. Tengo algo igual que contarte específicamente lo que vamos a hacer ahora el día 29 de noviembre, te cuento. Te cuento un poquito de historia también. En el año 2011, nosotros, ya te digo, el programa había nacido en el año 2006, se nos ocurrió hacer un récord Guinness, decir, bueno, vamos a poner una marca nueva, no existía, averiguamos en Guinness, de juntada de tapitas. Entonces, Guinness nos pedía que en 8 horas juntemos 500 kilos de tapitas. Entonces, hicimos un gran evento y ese 3 de diciembre de 2011, en vez de 500 kilos, que es lo que nos pedía Guinness, juntamos 91.000 kilos de tapitas, ¿sí? Que eso equivale aproximadamente a 38 millones de tapitas. Pero el año pasado, Colombia nos batió el récord. Todo el mundo me llamaba, Colombia nos batió el récord, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, la idea de la fundación fue decir, bueno, no nos vamos a ir contra el récord de Colombia, sino nos vamos a unir a Colombia, ¿sí? Y vamos a hacer una unión solidaria latinoamericana. El 29 de noviembre, todos juntos, vamos a estar por los niños de Latinoamérica, porque el eslogan es, Latinoamérica unida por la salud de los niños en busca de un Guinness World Record, y se llama Tapitas Solidarias. Y vamos a estar todos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Acá en Buenos Aires, te cuento que tenemos muchísimas sorpresas. Van a venir 100% lucha, va a venir el pelado López y Jujuy, a jugar a lo sabe, no lo sabe. Va a cerrar Patricia Sosa, va a estar el coro del Hospital Garrahan, Murgas, y va a haber muchas actividades para los niños y la familia. Va a haber tirolesas, puentes, escaladoras, inflables, lugares para que la gente si quiere comer y tomar algo. O sea, es un día realmente de fiesta. Va a haber mucha información también con Stan que van a estar informando, y juegos, sorteos y muchos premios. Y no nos pueden dejar de acompañar, tienen que estar todos con nosotros el 29 de noviembre en alguna de todas estas ciudades que me dijimos, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Necesitamos que traigas tu tapita.